Hola a todos, buenas tardes, bienvenido a esta lección de la lengua inglesa número 26, ya estamos en 26 clases, puedes creerlo, es bastante, ok, bien, practiquemos con lo que la semana pasada estamos viendo, que son infinitives and gerunds after verbs, ok, y el mejor modo de practicarlo es practicar, o sea, aprenderlo es practicando, bien, entonces, vamos Liz, lo que no recuerdes o estás insegura, anótenlo, sí, please, take notes, that is very important, ok, so, after promise, what do you use? infinitive, 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 so, promise to marry, good, ok, yes, very good, next, after hate, infinitive or gerund, 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 alright, very good, generally gerund, yes, after would you mind, after mind, infinitive, ok, te voy a hacer caso, pero está mal, gerund, it's gerund, after, would you mind, do you mind, use gerund, gerund, ok, anota, 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 so, would you mind driving the car, would you mind opening the window, would you mind repeating the lesson, yeah, gerund, ok, so, ok, so, have went to, or go to, object, and, infinitive? infinitive, yes, yes, in this case, it's, these are like causatives, se hace algo para hacer algo, si, en este caso ya es una estructura de, de causales, o sea, se hace algo para, por un motivo, por una causa específica, en este caso son infinitivos, ok, next, ah, preposiciones, que va, después de las preposiciones, infinitive, for gerund, a ver, prepositions, prepositions, infinitive, prepositions, prepositions, after prepositions, you use gerunds, yeah, don't forget that, about dancing, at dancing, I am good at dancing, I am good at singing, ok, how about going to the movies, how about eating pizza, si, las prepositions, you have to use gerunds, hay una que otra excepción, si, pues generalmente, esa es la regla, ok, imagen, eh, gerund, living in Tokyo, vamos a ver que pasa aquí, good, gerund, ok, yes, can you imagine, living, can you imagine living, in Tokyo, ok, yes, very good, next, would you like, ah, would, ojo que no es solamente like, es, would you like, so, in this case, what do you use, infinitive or gerund, ya es, infinitive, yeah, would you like to go to the cinema, si, recuerda que el wood like, eh, es como para decir I want, si, si quieres querer, ok, I want to go, to the cinema, do you want to go to the cinema, esa es la idea, ok, next, gerund, gerund, yes, infinitive, how do you pronounce, eh, preposition, hunting, hunting, huh, hunting, how do you pronounce the word, which hunting, hunting, yeah, hunt, hunting, what's the meaning of, oh, cazar, cazar animales, yeah, cacería, cazar, the hunt, si, so I don't agree on preposition, hunting animals, ¿está bien?, ok, ya, take notes, anota, ok, one, ya se facilito, a piece of cake, a piece of cake, ah, 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 infinitive, estás que piensas mucho, oye, con esa, si, es que me confundo, es que hubo algunos, la clase anterior, hubo una lista de los gerundios, los que necesitaban gerundios y los que necesitaban infinitivos, sí, pero once, acuérdate que, si, se practicaba que anda pasada, want to, need to, have to, esos tres son infinitivos, eso, no puedes olvidarte, no, want to, need to, have to, yeah, that's infinitive, so I wanna, I wanna have, I want to have a big house, yes, next, a void, after a void, what do you, infinitive for gerund, yeah, after a void, gerund, yeah, anota, anota, yeah, after a void, gerund, yeah, anota, anota, yeah, gerund, my grandmother avoids answering the phone, avoid, I avoid drinking alcohol, bueno, con excepciones de cócteles y sangría, eso sí, eso sí, la fruta me gusta, ok, eh, my grandmother avoids, ok, fine, so, avoid gerund, next, thank you for, coming, gerund, right, porque, porque es preposition, thank you for coming, sí, ojo con eso, que sea en español, cuando quieran traducir, va a sonar raro, ¿no?, pero no, esa es la regla, tiene una proposición, tienen que usar gerund, ok, sí, hay un par de excepciones, sí, ya lo sé, pero ya, ya lo veremos, ok, next, a ver, thank you for coming, thank you for doing this, thank you for going, ok, thank you for buying this for me, yeah, gerund, I am too old, ok, adjective, to play, I am too old to play football, yes, I am too old for this, I am too old to do this, yes, generalmente con adjetivos va también con adjetivos, ¿no?, it is easy to talk to you, it's amazing to do these things with you, yeah, infinitives, next, could you please stop, ajá, after stop, Gerund, yes, 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 ahora con stop, este es uno de los casos que puede ser con infinitivo o gerundio, pero es un caso especial, vamos a ver este caso especial, ¿ya?, eh, vamos a ver, el caso de stop, ok, la con esto a ver si yo digo esto hay top tú dicen y ahí está su licencia un monjeo la con esta idea otra cosa es Ops, I stopped playing. ¿Cuál es la diferencia? Please. Ay, perdón. ¿Qué pasó? ¿Cuál es la diferencia? Sí, sí. Voy en pantalla, ¿no? Ya, vamos. ¿Cuál es la diferencia? Ay, no. No, no, no. No, 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 no puedo. Ya, ok. Voy a cambiar el orden para que se comprenda mejor. Situación. I was playing. ¿Ok? I was playing. I was doing that action. I was playing. And then I stopped playing. I stopped the action. ¿Right? Pero acá que digo, I stopped to listen to my mom carefully. So, este stop, ¿a qué me refiero? Es la misma idea. Pues yo dijera eso. No me tuve de jugar. ¿Pero para qué? To listen to my mom carefully. Ok. Entonces, yo puedo utilizar el definitivo cuando, hablo como de un costativo, o sea, cuando hay un, una, con la palabra causa. Cuando hay este, o sea, algo que quiero hacer. ¿Ya? Cuando hay un objetivo de por medio. ¿Sí? Si en ese caso, yo dejo de hacer algo para hacer otra cosa. ¿Sí? En ese caso, yo uso el stops con un infinitivo. ¿Sí? Cuando me refiero a la acción que estoy haciendo, que voy a detenerme, ahí sí es gerundio. Allí es stop playing. ¿Ya? Tú le dices ahí a tus hermanos menores, ya. ¡Paren de jugar! ¡Paren de hacer bulla! ¿Ya? Stop playing. Stop making noise. Ahí es gerundio. ¿Sí? Pero si tú te detienes, deja de hacer algo, pero para hacer otra cosa, hay que utilizar el definitivo. ¿Ya? Entonces, al final, obviamente, en el contexto, yo ya sé qué deje de hacer. ¿Sí? Entonces, no le digo en la oración, porque ya en el contexto te lo va a decir. Entonces, I stopped to listen to my moment carefully. ¿Sí? ¿Qué dejaste de hacer? Ah, dejé de jugar. ¿Ok? Este es el contexto. En esta oración, no lo puse, no lo pongo, porque ya sabes de qué estoy hablando. O sea, por el contexto ya entiendes la oración. ¿Sí? ¿Ok? Y si no me viene al contexto, contexto, igual. Tú sabes que si yo uso esta estructura, no es porque yo ya estoy escuchando. No. Es porque yo estaba haciendo otra acción y dejé de hacerla para, en este caso, escuchar con atención. ¿Ok? Entonces, esa es la diferencia de esta estructura, que es definitivo, con el gerundio. ¿Sí? ¿Sí? Pero aquí, ¿por qué? Porque tú ya sabes que hubo otra acción que dejaste de hacer. ¿Ya? Ok. Ok. Este tú es como para lo que, algo que se va a hacer, algo que se quiere hacer. ¿Sí? ¿Sí? Continue. I went to Spain. To learn from the infinitive. Infinitive. Yes. Igual que la pasada, ¿no? Go to. Objeto e infinitivo, ¿no? Vas a un lugar para hacer algo. Tú mismo. Hay un objetivo, hay una meta que se quiere hacer. Next. Remind me. Infinitive? Yeah. Yes, infinitive. I have to remind you to use infinitive. Remind me to call. What is it? ¿Cómo recordar? Recordar, así es. Pero cuando tú recuerdas a algo o a alguien que haga algo. ¿Sí? En ese caso, ¿no? No es que, oh, este, recuerdo lo que hice ayer o no recuerdo lo que pasó. Esto es muy diferente. Este es recordarle a un objeto que haga algo. ¿Sí? Eso que está en mí, que es el objeto. ¿Sí? Remind me. Remind me to call y bancho after class. ¿Sí? Recuérdame hacer esto. En ese caso, pues, es un objeto y es infinitive. ¿Sí? Ok. Anoten, anoten. No, amor, question. No, amor, question. No, amor, question. Ah, ya, no. Espera. Vamos a ver. ¿Vante el otro? Ah. Ok. Mira que ya tiene un listado más o menos grande de esto. Vamos a hacer otro. Ya tiene que ser un listado grandecito con esto. ¿Ya te viste, Loki? ¿Ya te viste, Loki? Está chévere, Loki. Ok. That's right. La expresión. Hard better. Hard better. Hard better. What do you use after hard better? Y miran esto, esto es un infinitivo, esto es base form. Ya son, no es tu stay, solamente stay, you better stay, you better go, you better do this. ¿Sí? Eso es lo correcto. No, Jero. Base form in this case. Sí, anota, anota. Ok, veamos. Next. Agree. After the verb agree, what do you use? Agree. I don't know, maybe... Gerard? Wrong. The correct is infinitivo. Agree too. Agree too. Agree to do something. Cuando está el on, allí, así es el gerunto, acuérdate de eso. Agree on. ¿Sí? Pero si no, es agree to. Agree to bring an umbrella. ¿Sí? What is the meaning of agree? ¿Cómo de acuerdo? Estar de acuerdo. Yes. Estar de acuerdo. Acordar. 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 Infinity. Infinity. Sí. ¿Segura? No, sí, sí. Es correcto. No, no, me está haciendo dudar de mí. Yeah, you have to be sure. Está segura. Yeah. We must hurry to catch the bus. Yes. Hurry. Hurry to do this. Yes. What is the meaning of hurry? Ah. No, I, I don't know. I, I forget. You forgot? So you don't remember. Okay. Hurry means apresurarse. Sabía que era algo de rápido, pero no estaba segura. Furiosa. Yes, yes. Okay, next. Ajá. Do you mind? ¿Cuál era con do you mind? Uh, ¿lander? Okay, if you need to forget. Um. Uh, um. Uh, uh. Gerard, gerard. Good. Good. Yes. Would you mind, or do you mind, to use gerard? Yeah. And what is the meaning of mind in this case? Eh, como. Uh. Mentes? ¿Algo así? In this case. Ah. I don't know. Ja, ja, ja. Ya. Hay muchas palabras que tienen un significado, pero cuando están con, con otras palabras, o sea, cambian completamente. Así es. Y entonces uno se confunde, y. Ja, ja, ja. Okay. Sí, pero ya tranquilo. Por ejemplo, yo en una canción escuché que mind era mente, porque decía, got my mind in your party, in your party on my mind. Entonces, mente. Sí. Así es, mind es mente, pero aquí es verbo. No es noun. Ah. Yeah. Megamente. Eso, megamente. Yeah. Ya, como verbo, como verbo, mind, cuando tiene varias, varias ideas. Una idea es como decir, importar, o en este caso puede ser como incomodar. O sea, en español, para que, como yo en español, si alguien te dice a ti, do you mind doing something, es como te preguntas si es que te incomoda, o si te molesta, o si te importa, este, voy a hacer que uno haga algo, o te pide a ti, te lo hagas. ¿Ya? Por ejemplo, ya vamos a ver acá. Vamos a ver acá. Vamos a hacer aquí. Por ejemplo, si yo te digo, do you mind, do you mind if I smoke here? ¿Ya? Por ejemplo, do you mind if I smoke here? Oye, ¿qué es que te preguntar? Si es que te molesta, o si te incomoda, si yo fumo, aquí. Ajá. ¿Ya? Esa es la pregunta, do you mind, ¿sí? O sea, si es que te importa, ¿ok? Que yo lo haga. O sea, si es que si te molesta, tú vas a decirme yes, ¿qué te molesta? ¿Ok? Y como si te molesta, ¿cuál es la idea? Don't do it. o con esto que también esta vez es confuso no do you mind yo te digo yes entonces qué quiere decir eso que no no lo hagas ya por si yo te digo no estoy diciendo que sí que lo hagas hazlo ya tengo el no verdad soy yo más no hay don mind no me importa no hay problema como él no me importa también como que le dicen hay don't care hay don't care no son diferentes no no hay es diferente y hay don't care es porque no te importa porque ya te vale ya o sea cuando esté cuando para ti algo no es importante ya hay don't hay don't care about my great hay don't care about school y por ende eres mal alumna y hay don't care about it ya pero aquí hay don't mind bueno en este caso porque específico está preguntando acerca de este tema específicamente en este caso fumar ya te está preguntando algo específico una acción específica ok sí ahora sí sí te preguntan no te interesa ya no te interesa no te importa te vale como lo dice que para que el proyecto y bancho que me diste bancho no puede estar allá aunque te ocupan y tuliva no te permite o qué permiten iban y va mejor a t con gripe si tiene que ponerse de la influencia con iban sitios mejores de mucho puede ser mucho ahora por iban sitios que se mejore rápido y mejor pronto entonces está claro verdad ahora por ejemplo en cambio el otro si te dicen a ti mucho más que están diciendo y que te incomoda hacer algo y y si te lo están pidiendo como que de un modo más cordial así es porque igual puede ser el tuyo main como el ejemplo que más ratito sin ningún problema mind 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 open in the window y yo main técnico de trash ya la diferencia que uno es más cordial más amable más educado que el otro nada más para formal también es decir es la misma que te incomoda hacer esto por mí ya te estoy pidiendo de favor que lo hagas si tuyo main si yo te digo que es que quiere decir eso que sí que se le incomoda pero lo voy a hacer exactamente si me incomoda te digo que no es que lo vas a hacer por eso es importante que comprenan comprense de aquí no el hecho de decir hay don mind de la idea es que no te incomoda no te molesta y por ende si lo vas a hacer ok si eso tiene que comprender en español es decir la idea no me incomoda no me importa si no me llegó una molestia y por eso sí lo hago si lo hago ok continuo intercede en la duda cuáles infinito y por favor ya cero se demora que ser de una en la posición en la preposición insisto en español quizás no lo vea raro pero no así es en inglés punto esta proposición ya sabes que lo que viene la mayor parte de las veces así se dice consiste la mayor bueno la mayoría de las veces es lo que haya mientras el in doing son mientras el team playing de quitar el learning ya por ende es ok we are sorry to keep you keep keep what jaren y es aster que bueno la nota por favor ahora para que estudien y la próxima como la próxima vez también vamos a ver esto obvio a ti sobre todo lección de tomar está complicado lección te voy a tomar de esto ya sabes no es complicado memorizarse es todo este que memorizar este verbo va a cointetivo pero va a poner un día punto de proposición a ser un día se acabó es así claro mientras más prácticas más leas mientras más escuches gente hablando para reconocerlo y se te va a quedar y no es chiripazo es porque algún rato lo escuchaste y simplemente tu cerebro lo que lo que hay exacto así es allá ya que suena bien porque ya lo leíste antes así es porque ya lo leíste antes de su cerebro ya te lo acepto como que esto suena bien estos objetos son las correctas porque porque ya lo leíste antes o yo lo escuchaste en una película una serie antes eso es así por eso es importante leer en inglés es importante escuchar los audios y los títulos leer los títulos en inglés de ese modo se te queda algo se te queda tú no te das de cuenta pero se te queda y lo que tú crees que hace el chiripazo o que suena bonito no es eso porque ya lo escuchaste yo estaba segura yo le he dado seguro que le andaba dando de chiripazo vamos a las vegas vamos a las vegas a apostar que de chiripazo vas a ganar todo sí yo quiero sí quiero vamos vámonos a ti toma mal después me pega ok arducen que of ya de una es preposición verdad ok ok so are you thinking of working this weekend are you thinking of getting married sometime yeah next I can't make my son a ha Oh creo que quiera como el verbo make no usa definitivo pero tampoco usas gerundia usas y tienes también un objeto si tienes el objeto aquí cuál es la idea con este make es como que forzar sí o hacer que un objeto haga algo ya esa es la idea de la zona porque vi el que hay y me acordé que también se utilizaba el el infinitivo base form pero eso es acá pues el grande make es eso después del campo después del model este ya pero en cambio después del make tiene un objeto que allí un beige form sí no sé da su móvil make you cook o sea ella te hace cocinar de fuerza te obliga a hacerlo no sé qué es eso make me make me make me do it make me do it obligan a hacerlo make me do it entonces la idea pues vale a igual a y va con base la dependencia lo obligan a mí el joy ah jaren 10 ok abjet y it's too cold adjet y generalmente el cual va a ver a ver te voy a poner nomás para que veas el wrong cuando es adjetivo generalmente que se usa infiniti hace rato no pero no 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 ok entonces ya esto con su play outside is to call to go outside it is to call tu teca showers y ahora ver expect a ja estamos con especies que usas este expec quiere decir cuando tú esperas cuando esperas que pase algo es como cuando todas las expectativas expectativas y tú esperas esperas con ansias algo que espera que suceda algo expect to expect to expect to expect to i expect to finish this by monday i expect to work no to retire expect to retire in two years ni llevamos ni puedes con mí de una y acuérdate la palabra de infinites y al final a primera hay ni tú a ver guantú hartón y tú efectivos 10 a voy si decimos pero como voy y mira esto después de trae que usas infinitivo yes try to do this try to do that try to avoid try to work try to accomplish try to finish if you look at the void there okay help y ahora con help tienen dos opciones pero no pero no gerundio puede ser infinitivo o puede ser beige form y tú puedes decir help me solve this problem porque yo prefiero generalmente el beige form con el gel casi un abuso del sur por su acaso pero bueno aquí está con el chico de help me do it base form por infinites pero no ser un dios se anote 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 ya ok no copié el enlace porque es una pasada ya puse el enlace general pero hayan practicado a veces y la calle la otra verdad a ponerlo para copiarlo solamente estos son los dos que hicimos ya la ya la aunque a ver en fin de ver si es el que se cuesta damos este curso La que estuviera en mi casa Pero no estoy A ver Tú puedes cobertir pantalla, Lisbeth Sí, creo que sí Sí, ya, vamos a ver Voy a poner el enlace en los comentarios Y también te lo paso en el chat privado Si lo puedes abrir y compartes pantalla, ¿ya? De ese modo, yo veo lo que tú haces Igual con el resto, vamos ¿Quién está por aquí viendo? Estefani está viendo, Adriana, chévere Niñas aplicadas Así sí vale seguir Cuando hay niñas aplicadas Nada que con regalitos, que con esto, nada Hay que ser aplicadas Así les paro bolas, así no nada A ver ¿Ya? A ver Ya, ahí está Ya, a ver, el resto Allí está el enlace Allí está en los comentarios Póquilo y péguelo O ya vio ¿Dónde lo hice, verdad? Está en la página de agenda Bueno, espero que puedan copiarlo O sea, no, ya sé Voy a pasarlo al grupo de WhatsApp ¿Ya? Ya que estoy conmigo a pantalla Yo lo voy a poder hacer Voy a pasarlo al grupo de WhatsApp No al de Prosperidad, sino al otro Por esa casa Si el de Prosperidad quiere hacerlo Me lo pide, ¿ya? Ok, ya lo pasé Háganlo, por favor Quiero verlo Quiero verlas Si lo están haciendo en los comentarios Pongan la respuesta también, ¿ya? Vamos a hacer esto más grande Porque no veo ¿Qué dice aquí? ¿Vamos más grande? No, no Bueno Si lo puedes hacer grande tú allá Hazlo, ni problema Yo cada día lo hice grande para yo verlo ¿Ahí? Eso sí, sí, chévere Mucho mejor I would like to try on this stress Ya, la persona no está No, no, no Ya, ponle el que tú creas de chiripazo Bye No hay problema Pongan que tú creas que si está mal Ya pues Te vale Te vale para aprender Te vale para aprender Así que no importa Si te equivocamos Te aprendes y anotas ahí lo correcto Así que no hay problema con eso No te preocupes No se lo voy a poner eso No sé Ya, póngalo nomás Déjame quitarla acá un ratito Porque voy a comer mi piece of cake No ¿Tú juegas Scrabble? ¿Tú juegas Scrabble? Eh, no No, es chévere Yo juego en inglés con ya por ser conocidos Estoy jugando ahorita Este no se ha jugado jamás Solo los pocos juegos que lo he jugado son Monopolio Este es un vocabulario Y ahora es que No aprende de mí palabras nuevas O ve palabras nuevas Que ni sale explicado Pero bueno Ya después al futuro No es chiripazo Porque en algún momento Lo leí Ay, eso está re difícil No entiendo Ya, hágalo, hágalo 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 y ponga a chequear Vamos a ver cuántos aciertos tienes Siento que ni el chiripazo me va a ayudar Gracias Gracias Buenas noches Gracias 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 Gracias. 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 ¿Qué dice la gente por acá? Nadie comenta nada. No lo están haciendo, ni Stéphane ni Adriana. Dale cero ya mía. A ver. Ya pues, ¿cuánto? Ya, perdón. Es que mi perro me estaba molestando y botó mi cartuchera, así que tuve que mandarle esta canción. A ver. Aquí. Check. Check answers. Ay, no quiero ver. Ay, no. Ya, pues de una. Anote, anote. Voy a llorar. Anote, anota. Después de Involve, entonces que sería? Jaron. Después de Let's. Let's es como Make. Make me do. Let me do. No, no. No, no. No, no. Suggested. Suggested. Ya, anda para abajo. Abajo dice, este. Show answers. Ah, no puedo. Ahí está la respuesta, ¿no? Entonces, mírate, míralo en que te equivocaste y anota. Ok. Tú ya sabes. Sí se puede ver bien, ¿verdad? ¿Cómo? Sí se puede ver bien, ¿verdad? Sí se puede ver bien, ¿verdad? Sí se puede ver bien, ¿verdad? Sí, sí se ve. Después de ahí. Después de ahí. Bueno, yo estoy aparte. Dices tú, en pantalla, no sé el resto. Espero puedan ver. Igual tienen el link. Con el link pueden hacerlo solito en casa. Ah, pues, sí. No leí el in love. Ya? Involve traveling. Let me buy. Suggest. Visiting. Suggested. Visiting. Ya? Suggest. Gerard. Manage. To. Esto también va de ley. Manage. Tú. Te puedes olvidarte de eso. Techo, ¿qué es el significado de manage? Manage. Es decir que, I manage to do something, es que tú te las arreglas para hacer algo. Manage. Manage. Wait to see. Can't wait. Imagine spending, imagineチermo. Ok, ok Denied Gerard Decide To Decided to No, ok Desprezco, voy a llorar Ha, ha, ha Hey, ha better Eso ya vimos Ha better is the baseball You better do this You better You better Yes Ok, ok, bien Entonces ya saben Hagan el listado anoten en un cuadernito en un solo sitio porque si tienen los verbos por todos lados van a andar perdidos y no van a estar bien, tengan el listado en un solo lugar, hagan un solo listado, verbos con infinitivo, verbos con gerundio, verbos con base form, es importante hacer esto y memorizarlo ok, a ver por acá hasta que le envían las respuestas, ah, estefán y si lo hizo después de todo, dio captura, chévere tenía aplicada también, qué bueno, y la plataforma también, estefán y también Lisbeth, ya sabes, plataforma, pilas con eso, trabaja, trabaja con eso, ya, ok, ok, preguntas aquí, en realidad no le preguntas es más de memorizar, verdad, memorizar, estar atentos y hacer ejemplos, entonces lo que sí tendrías que hacer es, Lisbeth, es hacer ejemplos, coge el listado que ya tienes hecho hasta hoy día y ponte a hacer más ejemplos tú mismo, ya sea mentalmente o ya sea escrito, ahora como sé que tienes un montón de tareas de la universidad, pues va a ser complicado que lo hagas, por escrito trate de hacerlo mentalmente, ¿no? si, cualquier otro que tengas, ponte a hacerlo mentalmente y si tienes dudas, googlearlo enseguida, ¿sí? pero no se descuide, la práctica es muy importante, si no, pues, no aprendes, o sea, se van a olvidar, esa no es la idea, ¿no? bueno, yo sé que ustedes son jóvenes y el perro te quisiera aprender inglés, chévere ¿cómo se llama? charlie charlie, 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 ayude, charlie parece gato, si son los gatos como estoy haciendo deberes, siempre se siente así al lado mío parece gato bueno, no tienes sentido, está mi mamá lo consiento, que no lo crea, que no le gustan los animales charlie, charlie ok, ok, chévere bueno, entonces, una pregunta hasta aquí, Lizbeth pregunta, pregunta Stephanie, preguntas Adriana, preguntas a nosotros podemos escribir con tú como want to, need to, have to, go to, agree to, expect to, try to, manage to, manage to, wait to, decide to ya, vamos a hacer ejemplos y un modo, este, si no hay dudas, digo, google en verdad, usted puede googlear oraciones también ejemplos pongo el ejemplo con manage to, quiere hacerle oraciones, o pongan sentences with manage to, vamos a ver, a ver que sale si voy artísimos, ya les muestro, ya les muestro ya les muestro ya le muestro acá a ver, sentences with manage to, por ejemplo, usted puede hacer esto con cualquier verbo, cualquier palabra de hecho y aquí está a este hermano estuquero de gras guard down de que hay más oraciones vamos a ver aquí era el diccionario y aquí está la hora sentencia es manage está cargando y aquí está hay manas juan guard compró anachito a un artista no solamente más no que poder a los turros son las publicidades que salen siempre y hay otra página en la cual inclusive sale hasta cómo se pronuncia pero no me acuerdo qué página es tengo que buscarla no recuerdo el nombre stefani la página que sale en oraciones con y también sale la pronunciación si te acuerdas pues a dónde está búscala me la pasa que no me acuerdo eso le di a ella de otro alumno hace tiempo y bueno el nivel se fugó ok bien este nos quedamos hasta ahí no más se fue al internet pero entra pues no entras no te veo aquí abajo para agregarte por mis veces entra para agregarte para despedirnos no más porque ya es hora claro stefani pueden enviar las oraciones pero como te digo este bueno sí sí hágala escríbala para decirles está bien o está mal pero y usen la herramienta que estoy diciendo nos busquen en google cuando hay el caso de las oraciones para que puedan guiarse sí les ve te espero para despedirnos hoy nomás nos despedimos ya este creo que algo con hipo la página recuerda este fue ni qué página era no recuerdo exactamente de la próxima por la fin tipo word hippo creo que está la página word hippo ajá ajá este la página tú con más lenta de los comparto lo primero que salga bien aquí la palabrita está y la página un poquito pesada hola a ver es la página que les digo y vemos el espacio aquí por ejemplo aquí está y lo chévere es que también está como se pronuncia ahí está el audio suprime por el juego hay manios de luca way from the large mirror se acabe de cargar para poner el audio déjame ponerles acá y comparto aquí en los comens ahí está la página ya la encontré ya me acordé word hippo me acordaba que un tipo y aquí está verdad aquí está el ejemplo apúrate página ahora pesada ahora se pone lenta porque la página es medio pesada asumo que es la publicidad bueno y other drivers did manage to find an alternative route but not without a number of three point turns que tal que tal que tal es que te parece la página si se escucha el audio listas ahí otra te fuiste puede ser si te que la página que estás y la estás viendo aló estás ahí o no estás ahí si estás ahí 8 se colgó a ver si puedes ver o no puedes ver aló 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 se ve o no se ve estás no estás estás no estás estás no estás porque congelado yo estoy congelada una de dos a tapir otra vez con razón ok bueno no importa igual este muchas gracias espero hayan visto ahí está ahí está la página ya les compartí tienen tienen este no se preocupe no se preocupe no se preocupe no se preocupe tienen allí pongan la palabra el verbo que tengan duda hacen la consulta vean los ejemplos y tienen también el audio ok y con eso pues ustedes allí este pueden practicar si tienen la oración en inglés correcta y tienen el audio y también pueden practicar la pronunciación ok así que aprovechen también esa página y ya pues practiquen todo lo que puedan bien con esto me despido gracias Lisbeth por tu ayuda comprendo el internet así pasa y bueno ya pues espero les vaya súper bien practiquen nos vemos la próxima semana goto